Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. Y como dicen los religiosos, los caminos del algoritmo son misteriosos. El día de ayer me apareció en mi página de inicio de YouTube un cover de Sabo Dila, del mod de Amit Fain Maces, pero con la peculiaridad de que era la reina Isabel II quien estaba cantando. Me pareció curioso que justo ahora cuando la noticia que ya todos sabrán, pues está en pleno apogeo, la plataforma me recomendara esto, pero como verán en el screenshot, es de hace un año. Sin embargo, la cosa no acaba aquí. Varias personas han comenzado a hacer videos relacionados con Friday Night Funkin, dado el reciente fallecimiento de la monarca del Reino Unido. En este video te mostraré todo lo que encontré de cuatro canales distintos donde se puso a la reina Isabel II dentro de Friday Night Funkin. Sin más que agregar, yo soy Candle y esto es... ¿Videos sobre la reina en Friday Night Funkin? ¿Qué? En internet hay todo tipo de gente. Y cuando eres una personalidad conocida, no solo en las redes, sino mundialmente, tienes que atenerte a que la gente diga o haga cosas de ti. Y no solamente cosas buenas, sino malas también. Pasó con Technoblade y ahora pasó con la reina Isabel II. Pues como dije en la introducción, hoy veremos varios canales que hicieron contenido de Friday Night Funkin sobre esta. Uno antes de que falleciera y otros que lo hicieron aprovechando la noticia de su reciente muerte. El primer canal que vamos a ver hoy es el que no me parece que tenga algo malo y puedo confirmar que no tuvo mala intención o ganas de aprovecharse del asunto. Pues como dije antes, estos videos tienen un año de antigüedad. Solo tuvo la mala fortuna de empezar a mostrarse ahora dado el acontecimiento reciente. Este canal es llamado Corjipón, un canal dedicado completamente a la reina Isabel y los gatos. Sí, aunque te parezca algo extraño, está en todo su derecho de tener sus propios gustos y subir su propio contenido. Y como verás en pantalla, además de los covers de FNF cantados por la reina, también hacía contenido diverso sobre la monarca. Como videos acerca de esta con diversas canciones de Vocaloid o edits de la reina. Y también contenido de gatos, que son de una serie llamada Pocketville. Puedo confirmar que este canal no buscó armar polémica alguna, debido no solo a la antigüedad de sus covers. Sino también que esta persona sí hizo un tributo a la reina Isabel en sus últimos dos videos. Incluso hizo un altar con velas y todo. Ahora, el siguiente canal que vamos a ver, es el que me pasó a un suscriptor llamado Gillo Gastón. Y se llama, el Pepe Covers. Que un día después de que se hubiera anunciado el paso al otro mundo de la reina. Este haría un cover de la canción del mod de Garcelo, Fading, con ella. Una situación muy similar a como pasó cuando el youtuber de Minecraft, Technoblade, pasó a mejor vida. Sin embargo, esta situación es incluso menos elaborada. Pues en aquella ocasión, al menos el sprite de Garcelo fue modificado levemente para hacerlo parecer como Tecno. Y que haga parte del universo de Friday Night Funkin'. Sin embargo, en este video, solamente se pone una foto de la reina Isabel II. Y se cambia de tono las vocales de Garcelo. Y en su descripción diría, this is a joke. Ya sabes, it's a prank bro. Una broma. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Y que por cierto, esta persona habla español. Nada más ver el título se puede notar esto, ya que en el idioma inglés no se le dice Isabel, sino Elizabeth. Algo que me parece curioso es que ya en los comentarios de este video me estaban nombrando. Ya saben que yo cuento todo este tipo de cosas. Esta no fue la única persona en tener esta idea, pues otro canal llamado Torn OBG también haría un cover del mismo mod, pero de una canción distinta, siendo esta vez Release, donde ni puso aunque sea un gameplay con una foto encima, sino es una imagen estática de la reina en el escenario de Garcelo con un filtro de color verde. Este men ni siquiera esperó un día, pues el mismo 8 de septiembre lo publicó. Y en la descripción de dicho video diría, sin faltarle el respeto a la reina. Bueno, algo de falta de respeto. Este video sería bastante mal recibido por la gente que lo ha visto, pues la mayoría de comentarios son cosas diciendo, Bro, ¿qué rayos es esto? Y, viejo, eres una amenaza. O colocando un emoji de calavera señalando su disgusto, a lo que Torn contestaría a todos en otro comentario diciendo, Chicos, paren de comentar los emojis de la reina. Y pasemos al último canal que encontré, llamado El Sabe On, el cual ya no fue un cover como tal, sino animaciones de la reina Isabel, no solo en FNF, sino que también en otros lugares. Pero nos centraremos en los dos que se llaman Friday Night Funkin vs Queen Elizabeth, los cuales tratarían de colocar una versión caricaturesca de la reina en la cinemática de la semana de Fleetway de Sonic.exe. Ah, y ya que nombré a Fleetway en mi último video cometí un error de traducción, y dije que era un personaje fan. Realmente no, es un personaje oficial, solo que es muy querido por los fans, y de ahí mi error al traducir esa oración. Bueno, al menos este último canal, aunque sea, hizo un dibujo y animó todo eso, aunque fuera algo ofensivo. Pero bueno, hablemos un poco de esto. Sí, puede que sea humor negro, y sí, puede que a nosotros como latinoamericanos no nos afecte mucho que la reina Isabel II haya partido. Sin embargo, si alguien se quejó de que hicieron lo mismo con Technoblade, no creo que se pueda reír de esto. Vamos, es que incluso dos de los cuatro canales que vimos no se les ocurrió otra cosa mejor que hacer un cover del mismo mod que hicieron con Technoblade. A lo que quiero llegar es que si quitas quién es, o sea, dejas de lado que fuera la reina Isabel, y le pones cualquier persona, y dejas solo los hechos, estás haciendo contenido de Friday Night Funkin' de una persona que acaba de fallecer. Pero bueno, ya sabemos que la comunidad de Friday Night Funkin' es bastante grande, y en su gran tamaño puede haber gente bastante edgy, como los que hicieron el mod acerca de alguien que acabó con su propia vida en directo, que me han comentado que ya salió. Y con respecto al tema del video de hoy, al menos que se esperaran un poco de tiempo a que el duelo pasara. Es más, creo que en Reino Unido siguen los días de luto en donde todo está parado. Ojo, no estoy diciendo que no se puedan hacer mods de personajes históricos o personas famosas, porque aunque no lo crean, la reina será un personaje histórico. Solo estoy diciendo que fue muy pronto para hacer tal cosa. Pero bueno, ahora me gustaría saber tu opinión de todo este asunto. ¿Qué piensas acerca de que apenas que se muera alguien conocido o famoso, de una vez salga alguien a hacerle un mod, cover, animación, o cualquier cosa de Friday Night Funkin'? ¿Piensas que esto mancha la imagen de la comunidad? ¿O por el contrario, piensas que esto no afecta la imagen de la comunidad? Déjame tus pensamientos en la caja de comentarios. Eso sí, siempre desde el respeto. No quiero ver dictadores ahí abajo. Por cierto, si tienes algún tema interesante o curioso del que quieres que hable, puedes mandármelo por Twitter o colocarlo también en los comentarios. Y hoy con el tema de quién reina, pues la pérdida fue repentina y parece que el respeto no predomina. Aquí en pantalla verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si tú quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho y puedes enviármelo por Twitter, Instagram, Discord, donde sea. Y ya que hablé de mis redes sociales, sígueme en Twitter, aparezco como arroba yo soy Candle y en Instagram que aparezco como yo soy CandleYT y unirte a mi servidor de Discord, donde me la paso muy a menudo y hay un ambiente bastante chévere. Yo fui Candle y espero que nos veamos en la próxima.